Mañana suba vídeo, así que me pilláis aquí y os voy a dar la tarea. La maldita jodida tarea. La jodida tarea. Bueno, ya sabéis. Ya sabéis que suba vídeo y la hago sin el sábado. Me pilláis aquí y os voy a dar la tarea. La tarea de geografía. ¡De geografía!